Y ahora Charrupirupi, más amplión por el guantó Charrupirupi, oye que ese negrito Charrupirupi, sin que no conozco yo Charrupirupi, oye Charrupirupi Charrupirupi, toca el cuero, toca el tambor Charrupirupi, charrupirupi Charrupirupi vacilando con su tambor Charrupirupi Oye, rumba de alto calibre Gozando Me libre con boraja Te lo dije Seguro que sí Vaya Cógelo suave negro que la rumba es larga Joaquín, Joaquín Oye, Charupi Oye, Charupi Trompa, trompa, trompa Háblame Eso Como Dilo, Dieguito Alto Calibre Esa trompa Así suena Cali Con tromporanga Y Calibre Llévatelo Opa, pincho Charupi, Rupi Rumba callejera de la buena Es la que te gusta a ti Charupi, Rupi No te va tocando los cueros Y el guaguanco por ahí Charupi, Charupi Charupi, Charupi Charupi, Charupi, Charupi Charupi, Charupi Charupi, Rupi ¿Cómo te gusta la rumba, nego? ¿Por qué no me invitas a mí? Charupi, Rupi Y así suena la rumba buena en Cali Te lo digo así Charupi, Rupi La Libre y Tromporanga juntos Te lo traigo para ti La, 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 la La, 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 la Ay, para No te equivoques Calibre y Tromporanga Te lo digo otra vez Por si no lo sabías ¡Ah!